Damián Córdoba pidió disculpas. Río Cuarto está con el 100% de las camas ocupadas. La vicepresidenta hizo un pedido especial a la dirigencia política. Condenaron a un hombre por no alimentar a sus perros. Ya arrancó Flash. El cuartetero Damián Córdoba pidió disculpas por cantar en un bar sin ningún tipo de protocolo. Fue ampliamente repudiado en las redes. En Río Cuarto, la ocupación de camas críticas llegó al 100%. Las autoridades advierten que la situación es extremadamente seria y grave. La vicepresidenta Cristina Fernández pidió a la dirigencia política que deje la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política y que contribuya a que no haya tantos contagios. Así se va el Flash del Día.